... Durante los meses de febrero, marzo y abril... ...se va a celebrar la tercera edición... ...del programa de educación medioambiental... ...dirigido a alumnos de sexto de primaria... ...Naturaleza y ocio para concienciar a los más pequeños... ...de la obligación de cuidar y respetar... ...nuestro entorno natural... ...a través de actividades gratuitas... ...que se desarrollarán en el Fuerte Nahueles. De una forma lúdica... ...hay una serie de pruebas... ...que se van haciendo, son diez pruebas... ...pero cada una con un juego y con una actividad concreta. Entendiendo que son actividades complementarias... ...podamos llevarlas... ...al final supone un esfuerzo de organización para el colegio... ...el transporte, como saben, es un transporte absolutamente... ...en este caso lo planifica el Ayuntamiento... ...como decíamos, es una iniciativa con coste cero para las familias... ...porque el transporte lo asume el Ayuntamiento... ...y la iniciativa en sí lo hace Hidralia. Muy buenas noches... La Plataforma de Comerciantes del Casco Antiguo junto a la Delegación de Comercio... ...celebra San Valentín con un sorteo especial para este día. Alrededor de 35 negocios se han asociado a esta iniciativa... ...que no tiene otro objetivo que el de fomentar la compra en el comercio local. Para participar solo hay que comprar cualquier artículo en las tiendas adheridas... ...identificadas con un enorme corazón. Los premios son varios... ...entradas para el teatro, cena para dos, alianzas de plata o sudaderas a juego. Los premiados se sabrán durante la mañana del 13 de febrero... ...en directo a través de Facebook Marbella Te Enamora. En ese sitio, cuando hagas cualquier tipo de compra, sin mínimo de dinero... ...lo que sea que compres, te van a dar una participación de este sorteo. El sorteo será el día 13 por la mañana en el Facebook de Marbella Te Enamora... ...en el Facebook de la plataforma de comerciantes. La Sol Gein Cup, el trofeo como tal, ha llegado a Marbella... ...donde estos días visitará los clubes de golf locales. Las distintas autoridades implicadas en la organización... ...han destacado en este acto promocional... ...importancia para toda la Costa del Sol... ...del torneo que enfrenta a las mejores golfistas europeas y estadounidenses. Un evento para el que se espera una audiencia televisiva... ...de 350 millones de personas en todo el mundo. Nos hace mucha ilusión que haya venido aquí a Marbella ya... ...porque la Copa Sol Gein, esta Sol Gein, nació aquí en Marbella... ...nació en Guadalmina en el 2017... ...en el Open de España que acababa de ganar a Zahara Muñoz... ...socia de honor de Guadalmina. Pues nos reunimos y tú estabas en esa reunión... ...con todas las autoridades... ...y tú fuiste la primera que dijiste Marbella está ahí... ...Marbella tiene que estar ahí. Mejorar el contacto entre nuestros jóvenes y la naturaleza... ...ese es el objetivo fundamental del programa de educación medioambiental... ...cuya tercera edición se ha presentado esta mañana. Las actividades son gratuitas y se dirigen a alumnos de sexto de primaria. Con un itinerario en la naturaleza, en contacto con animales o en el huerto... ...llega la tercera edición del programa de educación medioambiental... ...para los centros educativos que se organiza en colaboración... ...con el Ayuntamiento Hidralia y el Fuerte Nahueles. Se celebrará hasta el mes de abril y está dirigido al alumnado de sexto de primaria. Pues de una forma lúdica. Hay una serie de pruebas que se van haciendo, son diez pruebas... ...pero cada una con un juego y con una actividad concreta. Vienen un día, están todo el día aquí y son capaces de hacer... ...pues jugando como bien decía, porque al final tienen la edad que tienen... ...y para conocer la importancia que tiene el agua... ...el por qué es tan importante todo el tema del reciclaje... ...por qué se tiene que entender el tema del medioambiente... ...en este paraje precioso que tenemos entre espinares. Un circuito por árboles con bola del mundo gigante, murales con la pirámide... ...de la alimentación, una barredora hinchable o una isla ecológica... ...con residuos para reciclar, son algunas de las actividades preparadas... ...que tienen en común la necesidad de andar en la sensibilización... ...del cuidado y el respeto a nuestro entorno natural... ...una concienciación que empieza en el centro educativo. La concienciación del ahorro de agua, la concienciación de lo que supone... ...cuidar la naturaleza, la concienciación de lo que supone en este momento... ...donde nuestro mundo está en un cambio climático fortísimo a todos... ...nos tiene que hacer a todos pensar cómo gestionar los recursos de agua... ...porque no es infinita. Ese trabajo ya lo hacéis cada día en los centros educativos... ...sin duda estas nuevas generaciones están ya preparadas más que ninguna... ...para hacer una vida sostenible, para respetar y cuidar más que nadie... ...la naturaleza y para saber que no es de nadie, que es de todos. La actividad es gratuita para los menores gracias a la colaboración de Hidralia... ...que financia los itinerarios El Fuerte en Agüeles... ...donde se celebran las pruebas y el Ayuntamiento... ...que aporta el traslado en autobuses desde los centros educativos. Como toda esta semana el tiempo ha acaparado gran parte de nuestra atención... ...después de la lluvia llega el viento y se va a quedar durante todo el fin de semana. Tenemos alerta naranja como mínimo hasta el domingo... ...y aunque los efectos de ese temporal todavía no son muy intensos... ...la situación podría empeorar. Por el momento los bomberos han realizado seis salidas de cierta entidad... ...entre las que destacan la retirada de un poste en la avenida del Mediterráneo... ...un cartel de grandes dimensiones que había caído sobre la carretera... ...ramas y árboles en varios puntos. También ha habido problemas con dos cornisas... ...una en Marbella y una en San Pedro... ...en las que se ha tenido que intervenir. La principal preocupación está en las playas... ...porque hay puntos donde el temporal ya es visible... ...y parece que podría empeorar. Esperamos vientos de hasta 90 kilómetros por hora... ...y olas que pueden llegar a los 5 metros. En Marbella ya se han medido rachas de hasta 80 kilómetros por hora. La Feria de Empleo ya tiene fecha para la que será su quinta edición. Va a ser el 15 de marzo y se confirma que seguirá creciendo. Aumentarán los stands y las empresas participantes. Previsiblemente también lo hará el número de puestos de trabajo ofertados. En total unas 4.000 personas podrían acudir a la cita. La quinta Feria de Empleo de Marbella se celebrará el 15 de marzo... ...en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez... ...de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si en 2018 fueron 80 stands y 50 empresas las que participaron... ...en esta ocasión el Ayuntamiento prevé 140 stands... ...120 empresas, una veintena más que el pasado año... ...y 20 instituciones, entre las que se encontrarán... ...el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Andaluz... ...o el propio consistorio a través de la Delegación de Empleo. Este viernes se ha abierto el plazo de inscripción... ...para que las empresas de forma gratuita puedan optar a un stand... ...y presentar sus ofertas laborales. Aunque ya se sabe que volverán a estar presentes... ...algunas tan potentes como Mercadona o el Festival Starlight. Lo normal es que las mismas empresas repitan... ...tener en cuenta que para las empresas... ...esto supone un fuerte ahorro de costes... ...de sus departamentos de recursos humanos. Para captar 20 perfiles... ...estas empresas tienen que hacer un esfuerzo en publicidad... ...un esfuerzo en mover a sus equipos humanos... ...y sin embargo con este formato de feria de empleo... ...ellos ahorran muchos costes porque tienen una persona... ...en un stand llevándose 600 currículum ese mismo día. El Ayuntamiento seleccionará a las empresas participantes... ...teniendo en cuenta las ofertas de empleo... ...que tengan a disposición... ...y también la diversidad de sectores. En esta edición se espera que el número de personas... ...que acudan a la cita sea similar al del pasado año... ...unas 4.000. Tenemos la menor cifra de desempleo en Marbella... ...desde 2007... ...estamos hablando de 8.300 personas más o menos desempleadas... ...y 4.000 asistentes a la feria... ...para nosotros ya nos parece una gran cantidad... ...porque ten en cuenta que el 80-90% de esa cantidad... ...de personas que vienen son empadronados en la ciudad. El objetivo de esta feria es doble... ...por un lado facilitar a las empresas... ...que puedan seleccionar a su personal... ...y en la otra cara de la moneda... ...que empadronados desempleados... ...se encuentren un trabajo... ...o los que lo tienen opten a uno mejor. Si la delegación de empleo presentaba esta mañana... ...su feria de empleo... ...ayer daba inicio al programa Marbella... ...Ciudad Creativa e Inclusiva... ...una manera diferente de formar... ...en este caso, en cuestiones culturales y creativas... ...y es que son sectores que han sufrido... ...un gran auge en los últimos tiempos. Dar el primer impulso para convertir una idea... ...en un proyecto económicamente viable... ...que genere actividad empresarial... ...ese es el objetivo del programa Marbella... ...con la comunidad creativa e inclusiva... ...que este jueves arrancó en el Cortijo Miraflores... ...y que trata de identificar agentes, colectivos... ...o empresas que quieran desarrollar... ...iniciativas relacionadas con la industria creativa y cultural... ...uno de los sectores que ha experimentado... ...un mayor crecimiento tras la pandemia. Trataremos entre todos de dar ese contacto previo... ...que necesitan para que se creen cosas ¿no? A los emprendedores en muchas ocasiones... ...como ya he dicho en otras ocasiones... ...se les ha preguntado que es lo que necesitan... ...y en segundo lugar dicen que dinero... ...pero en primer lugar dicen que contactos... ...con lo cual la idea de este tipo de formato... ...es que entre ellos contacten... ...que entre ellos puedan crear posibilidades... ...y ya las finanzas se las localizaremos... ...con otro tipo de iniciativas. El programa que nació en 2022... ...se articula a través de diferentes elementos... ...entre ellos una escuela de formación... ...con cerca de un centenar de horas... ...la implantación de la figura del agente creativo de barrio... ...para identificar a personas representativas... ...que generen iniciativas... ...una oficina técnica con profesionales... ...de diferentes ámbitos... ...y un hackatón... ...un gran evento final... ...que tendrá lugar en marzo... ...con la presencia de mentores nacionales... ...de la industria creativa... ...lo próximo... ...una aceleradora de proyectos. Vamos a arrancar una aceleradora de proyectos... ...que va a permitir que... ...alrededor de 20 proyectos... ...de base creativa cultural... ...puedan madurar su idea... ...para convertirse en un proyecto monetizable... ...es decir, un proyecto que pueda salir al mercado... ...y ganar dinero evidentemente... ...a través de la actividad que ofrece servicio producto. Un programa que da cabida a cualquier iniciativa... ...proyecto, persona, colectivo o empresa... ...que pretenda dinamizar la industria creativa y cultural. En el ámbito político... ...la candidata del espacio de confluencia de izquierdas... ...en el que se incluye Izquierda Unida... ...Victoria Morales... ...ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción... ...la fragmentación de los contratos... ...para la obra que el Ayuntamiento ejecuta en la Alameda... ...pues desde la formación entienden... ...que se trata de una actuación global... ...en una misma zona... ...que por tanto debería haberse licitado como tal... ...sin embargo Morales asegura que el consistorio... ...ha decidido trocear la obra en cuatro contratos menores... ...que por sus características... ...no ofrecen tantas garantías de concurrencia competitiva... ...hablan de un uso fraudulento en materia de contratación... ...y recuerdan que los proyectos... ...no están publicados en la página web. Más de una treintena de negocios del casco antiguo... ...participarán en la campaña de San Valentín... ...que busca fomentar el comercio en esta zona... ...hay varios premios previstos... ...para quienes quieran celebrar esta jornada... ...con algún regalo adquirido aquí... ...vamos a ver los detalles. La plataforma de comerciantes del casco antiguo... ...celebra un año más... ...el Día de los Enamorados... ...con un sorteo en el que participan... ...alrededor de treinta y cinco negocios... ...identificados con el sello del proyecto... ...un enorme corazón. El objetivo sigue siendo el consumo en nuestro comercio local... ...así como fomentar el casco urbano de la ciudad... ...las tiendas ofertarán productos originales... ...especialmente para este día. Pues hemos planteado una campaña promocional... ...para aprovechar, unir en definitiva... ...el nombre de la ciudad de Marbella... ...el nombre del casco antiguo de Marbella... ...con la celebración del Día de San Valentín. Una peculiaridad es que ya no es sólo la plataforma... ...quien está participando en este evento... ...sino que también nos hemos juntado con... ...la Asociación del Casco Antiguo, ¿vale?... ...la Asociación del Casco Antiguo y nosotros... ...estamos intentando de cada evento... ...en el que se hace dentro del casco... ...poder colaborar. Al comprar cualquier producto... ...en algunas de las tiendas asociadas... ...se entrará en el sorteo de numerosos premios... ...experiencia para dos... ...entradas para el teatro... ...una cena en el restaurante Garnacha... ...alianzas de plata... ...o vales para compras. En ese sitio, cuando hagas cualquier tipo de compra... ...sin mínimo de dinero... ...lo que sea que compres... ...te van a dar una participación de este sorteo. Los premiados se conocerán durante la mañana... ...del 13 de febrero en directo... ...a través del Facebook... ...Marbella te enamora. El decano de los periodistas locales... ...José Luis Yagüe presentó este jueves... ...su libro sobre la historia de la ciudad... ...se titula Lo que yo vi, lo que yo viví... ...y es una crónica... ...en la que el autor plasma en primera persona... ...momentos y vivencias importantes en la Costa del Sol... ...recuerda en él la presencia de grandes personalidades... ...que contribuyeron a dar a conocer... ...el nombre de Marbella a nivel internacional... ...y lo presentó en el restaurante de Abruno Sulmare... ...donde también hubo espacio para la música... ...con la actuación de la cantante Maricarmen Molina... ...el guitarrista Luis Fonseca... ...el grupo Talía con su poesía andaluza... ...y la actuación de David Cordobés a la guitarra. Aquí está Marbella representada... ...en los 100 o 200 personas que hay ahí... ...y bueno, hay una gran representación... ...y eso demuestra pues que a este viejo periodista... ...que aquí estamos con nuestros 88 años... ...nuestro ataque... ...pero bueno, estamos aquí en primera línea. Los mayores de Nueva Andalucía... ...se han adelantado para celebrar el carnaval... ...y protagonizaron una gran fiesta... ...en el centro de participación activa... ...música en directo, baile por supuesto, merienda... ...y sobre todo mucha imaginación... ...en los disfraces que lucieron... ...la gran mayoría de los numerosos participantes... ...incluso se celebró un concurso... ...para premiar a esos mejores disfraces... ...estos estarán también presentes... ...en la fiesta de carnaval... ...que el distrito ha organizado... ...para el día 17 en el Colegio José Banos. ...muchísima gente, la verdad... ...colaboran todos... ...y no son, muchos de ellos no son de aquí... ...son de Benavís... ...de San Pedro, de Marbella... ...y me vienen hasta de Estepona. Yo creo que hay ganas de todo... ...hay ganas de fiesta, hay ganas de divertirse... ...y a pesar de este día regular... ...fíjate, hay un contraste... ...fuera hace malo... ...o esa lluvia es necesaria... ...y aquí hay una alegría adentro... ...una juerga, unas ganas... ...ahí escuchamos de fondo... ...y muy, como tú dices... ...una alta participación... ...y además muy bien, eh... ...se lo han trabajado. Faltan todavía varios meses... ...pero la celebración de la Solheim Cup... ...en la Costa del Sol... ...sigue quemando etapas... ...hoy hemos podido ver... ...muy de cerca el trofeo... ...por el que compiten... ...las mejores golfistas del mundo... ...ha parado en el ayuntamiento... ...como parte de su recorrido. Así llegaba la Copa Solheim... ...en el ayuntamiento de Marbella... ...este viernes... ...el trofeo del torneo... ...que enfrenta a las mejores golfistas... ...europeas y estadounidenses... ...ha llegado a nuestra ciudad... ...como parte del circuito promocional... ...del evento. Para la Costa del Sol... ...y en particular para Marbella... ...va a suponer, pues un respaldo... ...yo creo que como nunca... ...nos hubiéramos podido imaginar... ...porque imagínense lo que supone... ...350 millones de hogares... ...viendo esa competición... ...y por lo tanto... ...entendiendo lo que... ...la calidad de vida... ...los valores... ...y yo creo que... ...la excepción... ...dentro de la calidad... ...y por supuesto del campo... ...que ofrece nuestro destino". Durante los próximos días... ...la Solheim Cup visitará... ...los campos de golf... ...en nuestro municipio... ...empezando por Guadalmina. Es un placer tener el trofeo... ...esta semana... ...en el Real Club de Golf Guadalmina. Los socios están muy emocionados... ...con el evento del Solheim Cup... ...en Finca Cortesén... ...este septiembre. Deseamos a Susanne Patterson... ...un gran éxito... ...como capitana del equipo europeo. Nuestros mejores deseos... ...a cada equipo... ...del europeo... ...Solheim Cup. En el evento ha estado presente... ...la golfista local Laura Gómez... ...que ha subrayado la importancia del torneo... ...desde distintas perspectivas. La Sofren Cup venga a España... ...es un... ...un exitazo... ...es un... ...algo inédito... ...algo que nunca ha pasado antes... ...y que sea aquí en la Costa del Sol... ...es un bombazo... ...va... ...a atraer a muchos turistas... ...y también va a fomentar... ...el gol femenino en España... ...que cada... ...poco a poco... ...se va haciendo más grande... ...y la verdad que... ...ser de aquí... ...de Marbella... ...y poder... ...estar tan cerca... ...poder ir a verlo... ...o quizás poder jugarlo... ...que sería mi sueño... ...la verdad... ...es un orgullo... ...y sobre todo... ...que llevar el nombre de Marbella... ...por todo el mundo. El torneo tendrá lugar... ...a finales de septiembre... ...en Finca Cortesín de Casares. El Marbella entra... ...en la recta final de la temporada... ...una etapa... ...en la que cada partido... ...es decisivo... ...para seguir aspirando... ...al primer puesto... ...que da el ascenso directo. Este domingo... ...jugará en el campo... ...del Atlético por cuna... ...un rival bastante incómodo... ...y que también... ...se juega mucho... ...en este caso... ...lucha por evitar el descenso. Jornada vigésimo... ...primera en el grupo noveno... ...de tercera federación... ...con el Marbella visitando... ...a las cinco de la tarde del domingo... ...al Atlético por cuna... ...un equipo que siendo décimo tercero... ...con dieciocho puntos... ...lucha por la permanencia... ...con el descenso... ...a solo uno... ...la semana pasada además... ...encajó una severa derrota... ...por siete a uno en Jaén. Un nuevo entrenador... ...la primera semana en la que... ...en la que viene el nuevo entrenador... ...van al campo del Jaén... ...llevan el resultado que han obtenido... ...es un equipo que va a estar bastante herido... ...y está clarísimo que ellos... ...donde son fuertes... ...y donde hasta ahora... ...si están fuera del descenso... ...que es su objetivo... ...el salvar la categoría... ...sobre todo pasa por su casa. El Marbella llega como segundo... ...a tres puntos del líder jiennense... ...y después de romper con autoridad... ...una racha de dos partidos sin ganar... ...venciendo en casa por 4 a 0... ...el Maracena. Contentos... ...el equipo en una buena dinámica... ...venimos de un gran partido... ...comentamos antes del encuentro... ...que lo necesitábamos... ...y luego lo volvimos a decir... ...después del encuentro... ...que necesitábamos una victoria así... ...el reencontrarnos con nuestra mejor versión... ...con nuestro mejor juego... ...y sacar un resultado... ...como el que sacamos, ¿no? Hasta 13 de los 18 puntos del Porcún... ...han llegado en el Estadio San Benito. Tras su sorprendente victoria... ...la semana pasada por 0 a 2... ...ante el Rincón... ...que era líder invicto... ...en el Grupo 2 de la División Andaluza... ...el San Pedro afronta este domingo... ...a mediodía... ...la jornada décimo novena... ...el equipo rojinegro recibe... ...en el Estadio Municipal Antonio Naranjo... ...a una tarfa industrial... ...que es décimo segundo con 22 puntos... ...luchando por alejarse del descenso... ...el equipo entrenado por Antonio Sánchez... ...quinto con 29... ...intentará asegurar los tres puntos en casa... ...ante un conjunto que solo ha ganado... ...uno de los últimos nueve que ha disputado. Partido en principio asequible... ...para el Costa del Vole... ...que visita a las siete y media de este sábado... ...al Michelin Mintonete. El conjunto almeriense es colista... ...en el Grupo B de la Superliga Masculina 2... ...con solo cuatro puntos... ...y una victoria tras 15 partidos. Los jugadores dirigidos por Daniel Palacios... ...marchan en séptima posición con 22 puntos... ...y llegan tras su agónica derrota... ...por dos sets a tres... ...en casa frente al tercer clasificado... ...el Extremadura Grupo Laura Otero. Del resto del fin de semana deportivo... ...destacamos un par de citas... ...el CB Marbella visita... ...al Colegio El Pinar de Alaurín... ...un rival complicado de la zona alta... ...al que sin embargo los marollíes... ...fueron capaces de ganar en casa... ...en la primera vuelta. El equipo de Alfredo Icardi... ...llega además con la moral reforzada... ...tras su última victoria en Liga. El partido se jugará el sábado... ...a las 7 de la tarde. Y ese último apunte... ...en Cuaterpolo femenino... ...el equipo de Primera Nacional... ...recibirá el sábado a las 4 y media... ...al Club Cuaterpolo Pontevedra... ...después de haber logrado... ...su primer triunfo en Liga. El sábado llegará a la provincia... ...con cielos nubosos en la mitad occidental... ...con probabilidad de alguna precipitación débil. La tendencia es que la nubosidad disminuya... ...a lo largo de la jornada... ...y las temperaturas mínimas irán en ascenso... ...y las máximas en descenso... ...no van a pasar de esos 10 grados en Ronda... ...13 en Antequera... ...o 15 en Málaga Capital. El más bella día de cielos grises... ...con termómetros que oscilarán... ...entre los 12 grados de mínima... ...y los 16 de máxima. Los vientos van a seguir protagonizando el sábado... ...manteniendo esa alerta naranja... ...por fenómenos costeros... ...y la amarilla por fuertes vientos... ...principalmente en la primera mitad del día. El domingo tendremos un panorama muy parecido... ...con vientos quizá de menor intensidad... ...aunque van a seguir siendo bastante fuertes... ...y las máximas serán de 18 grados. El lunes comenzaremos semana... ...con menos nubosidad... ...vientos más suaves... ...y termómetros al alza... ...llegando hasta los 19 grados de máxima. Hasta aquí las noticias de este viernes 10 de febrero... ...que pasen una feliz noche... ...y un gran fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ...